Aquí estamos ya de regreso compartiendo nuestro tercer bloque y seguimos conversando con la gente del Molino Minetti que está pasando esta situación que naturalmente preocupa a todos porque se ha expuesto comunicacionalmente en los medios y hoy queremos saber qué está ocurriendo por estos días me decís algo recién Fernando con respecto a lo que está pasando Sí, estábamos hablando de los despidos con causa es una maniobra que la empresa es una maniobra con mucha falta de ética porque si acá había un problema de falta de pago y no había una buena comunicación con los delegados no se podía llegar a un acuerdo acá despedir a todos por una toma de fábrica que hay que comprobarla primero y nosotros decimos que no hubo toma de fábrica Una manera de fuerza porque se adeduraban los salarios Exactamente, pero la empresa despidió con causa esa causa ahora hay que comprobarla judicialmente nos llevó a la justicia entonces nos lleva a la justicia y la justicia, un juicio laboral lleva 3, 4 años entonces vemos que es una manera muy frívola y aparte los otros compañeros que los despidieron sin causa la deuda de las indemnizaciones más lo que se debía de todo fue al concurso entonces la maniobra que hicieron es muy baja punto y aparte todo el movimiento de los trabajadores que están ahí yo creo que el reclamo es genuino no la forma, no la forma de la empresa no la forma de los trabajadores porque hubiéramos, tendríamos que haber sentado a dialogar mucho más lo que pasa es que bueno los números para la empresa ya no daban los trabajadores tampoco le daban los números porque no tenían ni para ir a trabajar y esto estalló y se fue por el lado más fácil para la empresa el respiro y el cierre de la planta exactamente entonces, pero que pasa ahora se va a reabrir entonces ahora tenemos que hacer mirar para adelante si no miramos para adelante y todas las partes pechamos para el mismo lado la empresa no produce no paga la deuda y quedamos todas afuera porque quiebra o sea, un concurso que no se paga es una quiebra totalmente así de simple las expectativas de ustedes, cuáles son entrar a trabajar lo antes posible nosotros necesitamos, queremos tenemos muchos años conocemos el funcionamiento de la empresa funcionamiento de las máquinas estamos capacitados así que la podemos poner en marcha lo antes posible con nuestro conocimiento seguro estaba trabajando en cuanto al potencial posible que tenían cuando ocurre todo esto en el último año menos del 30% menos del 30% había exportaciones hace muchos años atrás a Bolivia, Paraguay, Brasil pero bueno, eso ha ido decayendo por las situaciones del país también los conflictos internos de la misma fábrica pero estamos capacitados para exportar también esta es una situación, Fernando, que se produce en una empresa molinera aquí en Córdoba ¿cómo están las otras? de alguna manera como para hacer un... y dentro de todo la industria molinera está bien está bien sí, hay 20 de a poquito se van repuntando lo que pasa es que vienen todas muy golpeadas todas las empresas no solamente las molineras estuvieron en un sistema financiero donde los préstamos eran inaccesibles sí, sí entonces dentro de todo ahora hay que, bueno hay que esperar esto que la rueda empiece a funcionar pero, a ver harina se vende y Minetti tiene la suerte de que tiene la primer marca de harina y la primer marca de azúcar porque tiene el ingenio la marca Frontera claro, no solamente tiene este tipo de... tiene muchas, muchas posibilidades de salir de este pozo porque no tiene cualquier marca tiene las dos primeras marcas tanto de azúcar como de harina el tema es, bueno ahora hay que tratar de pechar para adelante de arrancar este... el molino después que en mayo, junio ya arranque la zafra con la azúcar y bueno, trata de... ¿por qué la ligas a una cosa o a la otra? porque ellos de algún modo reactivarían esto si... ellos quieren reactivar el molino tienen que lo primero que reactiva lo que se vaya haciendo con el molino más tienen que conseguir pues supongo que socios para que traigan plata y van a tener que reactivar el ingenio el ingenio es también un monstruo importante de azúcar entonces cuando reactiven ambas cosas por eso lo dices ¿pertenece al mismo holding? pertenece a la misma empresa es la misma empresa es la misma empresa el concurso es de la azúcar y la harina yo creo que acá en Córdoba allá creo que en Tucumán ya no tienen problemas allá van a arrancar tenemos que tratar de resolver acá resolviendo acá es una cuestión de tiempo para que esto va a ser lento vamos a tener que entrar todos a la planta a poner el lomo en lo que sea porque tiene mucho tiempo parada y los compañeros están dispuestos ¿qué le ocasiona la planta? por ejemplo, tenerla detenida tanto tiempo y como cualquier motor los motores no funcionan porque trabajan las 24 horas exactamente si los motores no funcionan se pegan debe haber mucho gorgojo debe haber mucho hay que hacer una limpieza hay que hacer una limpieza total hay que ponerle a las máquinas de poco hay que hacer un mantenimiento primero de todo y una evaluación de cómo está todo pero generalmente son máquinas fuertes el tema es que todo eso lleva un tiempo hasta producir mientras más pase el tiempo más difícil va a ser levantar este problema acá los muchachos están desesperados por entrar a trabajar todos quieren trabajar de muchos años ¿cuántos años me dijiste que tenías? 26 años 26 años y la media más de 10 años seguro sí, sí 15, 18 años claro sí, hay compañeros que están despedidos con causa que saben que van a entrar y dicen yo quiero entrar a mí me quedan 6 años, 7 años para jubilarme y yo no tengo a dónde ir necesito ir acá pero además no hay mucho que buscar en trabajo tampoco el mercado laboral está muy acotado el tema de estos compañeros están desesperados por entrar a trabajar y con un miedo y esto trae mucho estrés mucho desgaste psicológico estar tanto tiempo parado no están bien hay muchos compañeros no están bien psicológicamente o sea, están muy preocupados yo creo que el día que esto se abra es una bocanada de aire para decirlo así en términos de alguna manera expectantes y fundamentalmente porque ustedes lo saben están transitando día a día todos los lugares en donde se está manejando todo esto ¿cómo ven el panorama? ¿ustedes de identidad sindical? no, somos muy positivos ¿sí? para adelante porque ustedes dialogan con la empresa dialogan con las fuerzas que intervienen en la causa yo creo que es positivo que esto se va a resolver en estos días se tiene que resolver los compañeros que están ahí adentro sí, yo creo que van a tener un buen sentido común porque hay muchas perspectivas buenas porque ellos están en una lucha justa pero que están interfiriendo en la continuidad de la negociación estamos en eso exactamente nada más que pero ellos tienen la misma lucha que usted recupera la gente de trabajo nadie niega la deuda nadie niega los despidos nosotros estamos en contra de estos despidos con una falta de ética total pero si no entendemos que la empresa se tiene que abrir y quizás abriendo la empresa sea otra otra mesa de diálogo totalmente si no entendemos eso todas las partes que estamos involucradas no vamos a llegar a buen puerto es condición de ustedes para los trabajadores de que para ingresar a trabajar se resume por lo menos en un petitorio que que signe cuáles son los pasos a seguir si la empresa tiene que le hemos pedido un plan de trabajo exacto pero la empresa ha contestado que el plan de trabajo lo puede hacer lo puede dar según con lo que se encuentre también tiene lógica porque dice nosotros hace meses que no entramos hace meses que no tomamos posesión de la fábrica hace meses que no funcionan las máquinas hace meses que los hilos están sin ver hay que ver la condición de la harina hay que ver la condición de la harina la condición del trigo el trigo se está moviendo por orden del juez porque había un peligro inminente el trigo si no se mueve eleva temperatura y puede pasar una desgracia y en una zona que está poblada exactamente pero ahora bueno eso ya es un problema solucionado ahora el tema es que bueno la empresa quiere entrar según la empresa quiere entrar quiere tomar conocimiento de cómo está la máquina cómo está lo que está en silos cómo están los silos y hacer un plan de trabajo presentar al ministerio de trabajo y a la jueza un plan de trabajo ¿esto cuándo se daría? y bueno creo que estamos resolviendo primero el tema de la de la gente que está ocupada del desalojo y hablando con los compañeros si, si yo hablo te comentaba que hablaba con el delegado pero digo de esto que es tan inminente que la empresa quiere si, si todos sabemos que la empresa quiere si por ahí hay cosas que no las entiendo por ahí de por qué si la empresa quiere si la empresa quiere los compañeros también que acá hay un matiz que no no lo estamos viendo o alguien que está mal aconsejando yo si si hay gente que está mal aconsejando yo creo que se va a salir es una pena porque realmente se está buscando el beneficio para todos por ahí suele haber no solamente partidos políticos abogados gente con otros intereses es una pena si si yo lamentablemente creo que sin poner en tela de juicio ninguna actitud si no 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 pero si fue así creo que tiene que prevalecer el sentido común creo que el sentido común acá si prevalece en todas las partes sabe la empresa sabe que tiene que producir para pagarnos nuestros sueldos y para pagar a esa instancia que lo quiere hacer exactamente ahora los compañeros que están adentro y tienen que evaluar con sentido común para eso tiene que ver cómo se puede llegar a una buena instancia el sindicato el ministro de trabajo el gobierno que también se ha pronunciado los otros sindicatos hermanos que agradezco a la CGT que está siempre cerca todos queremos que esto termine sin violencia estamos velando con eso enseña la pena que haya violencia si los acuerdos son de palabra y así se debe llegar resumir todo en el beneficio de todos está todo para encaminarse ojalá que sí yo les doy las gracias por venir por compartir este momento con nosotros y darnos a conocer lo que está pasando bueno por supuesto ponemos al servicio de ustedes la comunicación nuestra para lo que fuera útil y bueno que todos tengan un final como es esperable para todo trabajador recuperar la fuente de trabajo la dignidad del trabajador está en eso en el trabajo y fundamentalmente lo que debe estar sufriendo la familia de ustedes me imagino no es lo mismo tener algo seguro en donde vos tenés todo lo que requiere o se toma a partir de un trabajo en blanco de tantos años a estar haciendo changas para subsistir en un momento de país crítico en cuanto al trabajo gracias por venir Fernando gracias y que sea con éxito lo que venga vamos a una pausa y enseguida regresamos con más Vida Sindical Vida Sindical Gracias por ver el video.